Con el objetivo de continuar el trabajo de actualización de la política pública, se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural La Quinta, la primera de cinco mesas técnicas del Programa Municipal de Discapacidad. En las instalaciones del Centro Cultural La Quinta se dio cumplimiento a la primera mesa técnica de discapacidad, espacio que servirá para recopilar toda la información que permita la reestructuración de la política pública que cobija a este grupo poblacional. Pues básicamente el municipio está trabajando ahorita en la actualización de la política pública, el acuerdo 011 del año 2007, básicamente pues porque obviamente las normas han cambiado, tenemos una nueva normatividad que nos rige, hay unos lineamientos nacionales diferentes en torno a discapacidad, los temas de inclusión social y educativa pues son digamos que el fuerte de las políticas actuales y pues quisimos convocar esta mesa de trabajo con las personas en condición de discapacidad para que ellos nos manifiesten cuáles son las principales necesidades que ellos identifican en el municipio, cuáles son las principales problemáticas que tienen en los diferentes temas como en el tema de salud, en el tema ocupacional, en el tema de educación, en el tema social, pues con la intención de que podamos tomar en cuenta pues toda esta información que ellos tienen y poderla tener como base para el diagnóstico que funcionará pues para la construcción y la actualización de esta política pública. En este momento pues estamos haciendo un análisis de la política, el equipo del programa de discapacidad y la Secretaría de Salud está haciendo el análisis de la política anterior y está mirando pues cuáles son los temas que han cambiado normativamente y pues la idea es poder incluir esos programas o esas estrategias que las personas en condición de discapacidad están exigiendo y que requieren para que digamos el tema de la discapacidad no siga siendo una barrera, sino que podamos ser un municipio incluyente con las personas en condición de discapacidad. Dentro de la jornada los asistentes tienen la oportunidad de participar en mesas temáticas de familia, inclusión, educación, salud, temas laborales, deporte, transporte, señalización y barreras arquitectónicas, entre otros de interés. En el día de hoy nos encontramos en el inicio de las mesas técnicas para la actualización de la política pública del municipio, esta es la primera de cinco, en esta vamos a desarrollar diferentes temas, tales como la parte de educación, la parte de salud, la parte laboral, la parte social, familiar, y la parte de todo de transporte y barreras arquitectónicas. ¿Qué buscamos con esto? Que la política pública se ve que se va a actualizar, la cual viene desde el 2007 y ya pues cada diez años como bien sabemos hay que actualizarla, fortalecerla, que no sea tal vez una política de escritorio que redactemos nosotros y la implementemos, no. Lo ideal es que esta política pública, la misma comunidad y población con discapacidad, los cuidadores y pues líderes comunitarios del municipio se acerquen y manifiesten todas aquellas problemáticas las cuales vienen abarcando en el municipio y tal vez a futuro se vengan a presentar. Lo ideal es de que ellos aquí plasmen todas sus inquietudes, nos brinden una posible solución y nosotros ya recaudaremos todo este tipo de problemáticas y pues ya crearemos un diagnóstico específico con el cual ya levantaremos toda lo que es política pública para el funcionamiento desde 2017 aproximadamente hacia 2027. Los espacios de participación se convierten en ejes fundamentales para este tipo de trabajos, ya que con ellos se adelantan procesos que verdaderamente incluyen las necesidades de los ciudadanos. Definitivamente los espacios de participación comunitaria pues son digamos la base fundamental para la construcción de diagnósticos sociales y para conocer pues cuáles son las principales digamos necesidades sentidas de la comunidad. Afortunadamente la población en condición de discapacidad siempre ha sido muy abierta a participar de estas convocatorias. Tuvimos hoy un número de participantes bastante importantes de diferentes sectores del municipio y pues hoy los escuchamos, llevamos ya bastante tiempo escuchando sus diferentes puntos de vista, cuáles son las cosas que no les han parecido, lo que les ha gustado del programa y pues la intención es ojalá de aquí en adelante poder satisfacer las necesidades de ellos y también sensibilizar a la comunidad frente a que no tenemos que discriminar a las poblaciones de discapacidad en una casa sino que debemos más bien abrir las puertas de los diferentes programas institucionales para que las personas con estas limitaciones puedan acceder a diferentes programas culturales, deportivos, sociales, de salud, de recreación y que no se sientan de pronto como ellos lo decían el día de hoy como tildados o mirados por las otras personas como diferentes sino que al contrario sensibilicemos a nuestra comunidad para que seamos cada vez más abiertos a que estas personas se involucren en nuestros programas. Esta fue la primera de seis mesas en las que se continuará con la estructuración de la política pública de discapacidad que regirá por los siguientes diez años. Tenemos programadas seis mesas de trabajo, la primera la quisimos hacer con la población en condición de discapacidad vamos a también a convocar a transportadores, comerciantes, industriales, el sector educación, el sector cultura, el sector deporte pues con la intención de poder también mirar desde la institucionalidad y desde el otro lado qué dificultades también tienen estas personas para poder apoyar los procesos de inclusión de personas con discapacidad y finalmente pues vamos a hacer la presentación de nuestra política, la actualización de la política pública en las sesiones de final de año que haga este consejo para ponerlo en consideración de la anulable corporación y pues obviamente en estas sesiones vamos a tener de pronto la oportunidad de tener un cabildo abierto para que las personas en condición de discapacidad puedan participar, puedan exponer sus puntos de vista y que sea una política que satisfaga las necesidades especialmente de ellos. Alcaldía Municipal Motivos para creer y avanzar Cibaté 50 años